Bueno, este es el Alerce que tiene 2.600 años. Es uno de los más antiguos del parque. Está en el Ressal Milenario. A unos 150 kilómetros de la ciudad de Esquel, en el Parque Nacional Los Alerces. Dentro de la selva valdiviana. Para llegar acá hay que venir 75 kilómetros hasta el Parque Nacional, luego caminar un kilómetro y medio hasta Puerto Chucao, tomar una lancha una hora, navegar el lago Menéndez y caminar una hora y media para recorrer el Alersal. Esto debe tener un diámetro de cerca de 3 metros, más o menos. Acá 2,8 metros, ahí lo dice. La altura, 57 metros, diámetro 2,8 metros, edad aproximada 2.600 años. En la segunda especie más longeva del mundo. Registrado, ejemplado, con más de 4.000 años. Tiene un crecimiento lento entre 0,6 y 1,6 milímetros de diámetro por año. Desde que seguramente todos se han oído. Quien navegando junto con Darwin, la vivieron por las islas de Chiloé. Tuvieron que hacer una pequeña parada en la isla, donde hubo contacto directo con los pueblos originarios, nativos de la zona. Quien les enseñaron a reparar y a reparar una pequeña filtración que había en la canoa, con una estopa de alerce, entonces ahí calafatearon el bote, digamos. Esa es la razón por la que hoy poseeva el nombre de Fit Roja. Cupresoide, porque es una cupresácea, es una conífera nativa de acá, de la selva valdiviana. El primo más cercano que tenemos acá se encuentra ubicado en el bosque andino patagónico y es el ciprés de la cordillera. Me pone nerviosa, caballero, que no ando. No hay problema, ¿no? No, por favor, no hay problema. Bien, como verán, posee una veta bien recta en situaciones de latitud y altitud favorables, por ahí crecen con un tronco bien recto y empiezan a ramificar un poquitito más arriba, y las ramas, como verán, están dispuestas también hacia arriba, son bastante flexibles, pueden resistir el peso de la nieve, y a diferencia de los coibes, fíjense que son un poco más vulnerables, el alerta en ese sentido es un poco más fuerte, ¿bien? Además de que tiene toda esta característica de ser más resistente al ataque de los insectos y demás, ¿bien? Les hablé del estudio de la dendrocronología, ¿sí? que es básicamente el estudio de los anillos de los árboles, y en el caso de estos seres milenarios, como el alerce, ¿sí? Estos estudios que se les realizan a partir del conteo de los anillitos nos pueden aportar muchísima información, ¿sí? y acerca de, por ejemplo, los últimos colores climáticos que hay en las últimas zonas en los últimos 2.500 años, ¿sí? Así como todos los últimos colores climáticos y otros procesos que superan los 2.000 años, hasta 3.600 años, ¿sí? Entonces, comenzar a dar un cambio de valor ecológico y del motivo que se creen, es que se descarga de los estudios en el año 1927, en la zona de la esquina, se crea que se va a finalizar un año, y se la dejaron a la mente natural que también era gracias a ustedes. Son muy árboles que en el mundo en lugares pueden tomar busquitos juntos. Nuestros sitios, como verán, comparten espacios con los cobles, los criptomonedos, los especies, pero acá ya tenemos el adversario. ¿Todo en el área? No, 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 no. Y es una especie que necesita de muchísimo espacio también. Necesita mucha luz, crecen en suelos, y también es una especie de mito, es una especie que como consecuencia de los diversos campos que está sufriendo su entorno de crecimiento, es una especie que está destinada a ir desapareciendo y eso está directamente relacionado con los glaciales, nosotros tenemos a los glaciales que están en un fraco retroceso en mi mente, sin producto del efecto de la temperatura a nivel global y estas condiciones de humedad y estas condiciones de precipitación son cada vez menos los que están desfavoreciendo el ámbito donde crece otra especie al necesitar muchísimo espacio cada una de ellas, es muy difícil encontrar renuevos a los alrededores y también teniendo en cuenta que son especies pioneras a su vez, este es un bosque muy maduro maduro en lo que es un árbol que excede los 300 años, es un bosque que ya está en un maduro muy crecido con mucha oposición de luz y esa es una terapéutica que hace que tengamos mucho la posibilidad de encontrar un peligro de poder lo que debería suceder, precisamente son árboles o coníxeras propensas en ese lugar que han sido arrasados por los columbios, con un gran incendio, con un tipo de causas culturales así que haya arrasado por el bosque y bueno, las coníxeras ahí generas son las primeras en poder crecer el lugar pero es que al ser un bosque totalmente duro, bueno, es algo que hoy la está desfavoreciendo el bosque pero es algo netamente natural que debemos dejar que siga su curso, ¿bien? bueno, tiene 2600 años de edad, por ahí es difícil tomar de connotación de la edad, ¿si? pero imagínense que tiene 600 años más que Cristo, más o menos, ¿si? o sea, cuando Cristo había nacido, este árbol ya tenía sus 600 años o sea que tenía el porte, más o menos, que el árbol que estuvimos con el que estuvimos hoy un ratito ahí, más o menos, ese tenía 800 años, asesoradamente así que imagínense cómo estaba cuando empieza, digamos, la era cristiana en el mundo ¿bien? ¿Alguna preguntita? ¿Es una marca que hicieron ahí? ¡Bueno!